También me costó llegar acá, había harto taco por todos lados y de repente en algún momento le dije a Carlito, Carlito, lo llamé, de hecho, Carlito, voy a llegar súper atrasado. Y me acordé de mi papá porque mi papá siempre me dice que Dios en el fondo opera en cosas cotidianas de la vida. Entonces mi papá siempre dice, ¿cómo? La otra vez veníamos a la masiva de hombres, también veníamos medio atrasados y había tremendo taco. Y mi papá me dice, ¿acaso no crees que Dios pueda abrir los autos y podemos llegar al tiro? Y como que yo no sé qué responderle. Sí, sí creo. Y claro, y llegamos al tiro. Entonces yo me acordé de eso cuando venía en el taco y sobrenaturalmente yo estaba al otro lado de Puerto Montt. Y llegué acá con 15 minutos sobrenaturalmente. Entonces yo creo que Dios de alguna forma opera en nuestras vidas. Y es un poco lo que hemos estado tratando también esta semana en las prédicas y un poco también lo que nos exponía la pastora el domingo. Quiero comenzar con eso porque la pastora el domingo pasado nos enseñó una prédica que es muy hermosa. La verdad que yo la vi acá en vivo y después la vi de nuevo en YouTube. Y la verdad que uno puede sacar muchas cosas. Muchas cosas en limpio, muchas enseñanzas la verdad. No sé si todos vinieron el domingo. No sé, levanten la mano todos vinieron el domingo. Y la verdad que... Oye, varios no vinieron el domingo, ¿eh? A ver para que lo vea el pastor. Y la prédica de la pastora era viviendo lo que el amado ganó para nosotros. Y como resumen, ¿cierto? Se basó en Colosenses 3. Y Colosenses 3 es una gama de instrucciones, ¿cierto? Que es hermoso, te confronta. De hecho, ahí dejé algunas diapos de lo que pude rescatar, ¿cierto? De algunos puntos que habló la pastora. Por ejemplo, el primer punto es hacer morir lo terrenal. ¿Cierto? Que está en Colosenses 3, del 5 al 7. Abrazar una conducta conforme a Cristo. Y yo me acuerdo que el viernes cuando estaba en mi trabajo estuve como discutiendo con un colega. Estaba medio enojado. Y yo el viernes, el sábado, digo, háblame, ¿cómo puedo estar enojado? De hecho, fui a la reunión de los chicos de G. Estaba medio enojado todavía. Y mi señora me decía, desconecta, te la pegas. Que estoy enojado. Y todavía venía como medio alterado. Y la pastora predica esto el domingo. Y fue como que, ¡pah! Llegó como que justo la palabra. Dejar el enojo, dejar la ira, dejar la malicia, dejar la calumnia, dejar el lenguaje obsceno. Y también hablaba de revestirse del nuevo nacimiento, desarrollar una vida sumergida en la palabra de Dios. Y el 5 con nomas claves para la familia. Esposa, sométate a tu esposo. Yo grité, ¡amén! Fuerte. Esposo, amen a su esposa. Hijo, obedezcan a los padres. Y padres, no exasperen a sus hijos. Entonces, fue una predicación que la verdad que vino a entregarnos como normas claras. Dicía, ¡perfecto! Colosenses 3. Es así. Para los que lo habían leído otras veces, cuando yo leí Colosenses, ¡oh! Se viene fuerte. Y de verdad que fue fuerte, pero fue con amor. Y cuando me dicen que tengo que dar la palabra hoy día, dije, chuta, tengo que hacer una palabra. O tengo que hacer una palabra que en el fondo también siga la línea de lo que estamos hablando. Y orando, y orando, y orando, Dios me dijo, ¿por qué no continúas con Tesalonicense? Y, no, ahora se están riendo. Ahora se están riendo, entonces. Yo dije, no será mucho, no será mucho, Dios, dije, no será mucho, ya mucho, mucha huaca por los hermanos, dije. Si el domingo, si el domingo ya la sufrieron algunos, ya nos dijeron, no tienen que tener iras, etc. Amén a sus esposas, sometanse, amén a sus suegras también, amén. Yo amo a mi suegra, Danilo, por si acaso. Y la verdad es que Tesalonicense, después de toda la suración que hace Pablo, en estas cartas paulinas, después empieza a darle a los tesalonicenses. Y no sé si ustedes lo han leído, pero la verdad que la primera es como, hola, ¿cómo están? Bendiciones, ¿cierto? Y entramos así como cualquiera hola, y después, en el capítulo 4, ya le empieza a dar duro. Y es increíble porque uno piensa que en la antigüedad o en la época de la Biblia, hace dos mil años atrás, ¿cierto? Uno pensaba que los hermanos que estaban como más cerca de los discípulos, algunos cerca de Jesús, no tenían los dramas que nosotros tenemos hoy día, porque hoy día hay muchas crisis de fe, de repente, entre nosotros mismos, ¿cierto? O tenemos otras crisis, etcétera, porque finalmente nos sentimos tan alejados de esa época, pero finalmente uno dice, ¿sabes qué? Era lo mismo, es lo mismo. Es porque finalmente el ser humano es el ser humano, ¿cierto? Pero Dios no cambia. Entonces, vamos para allá. Oye, los que se quieran ir, se pueden ir al tiro, ¿eh? Entonces, espero que no me... Voy a tomar vuelo con ese... Entonces, partamos con 1 Tessalonicenses 4, de 1 al 2. Yo usé la versión NBI, porque creo que era la más blanda. Por lo demás, dice, hermanos, les pedimos encarecidamente en nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que dimos de parte del Señor Jesús. Entonces, aquí ya Pablo ya empieza a hacer una introducción. Entonces, dice, y yo quiero recalcar acá, cuando dice, ustedes saben cuáles son las instrucciones. Ya, nosotros ya el domingo, ya supimos que son las instrucciones. Y si no viniste el domingo, velo más rato en YouTube. ¿Cuáles son las instrucciones? Entonces, ya ustedes tienen que salir. Hay que salir ya a pelear. Y si uno desarrolla un poquito más esa idea, yo al tiro pensé en ovejas. Nosotros somos ovejas, finalmente. Nosotros tenemos un pastor, hay la iglesia, el pastor Jairo. Y nosotros, todo el resto, somos ovejas. Todo el resto somos ovejas. Hay algunos pastores asociados, etcétera. Pero todos somos ovejas. Entonces, yo creo que para entender la misión hay que aprender a ser ovejas. Entonces, si tú te vas un poquito más atrás de la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Lucas 15, dice, Sumongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. No deja las 99 en el campo y va en búsqueda de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga de los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Le digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, yo me pongo a pensar nomás, ¿y qué hace la oveja mientras no está el pastor? Porque finalmente, claro, sabemos las instrucciones, ¿no? Lo que decía, si quieren podemos volver atrás. Y dice, ¿ustedes saben cuáles son las instrucciones? Entonces, yo me imagino al pastor con 100 ovejas, se le pierde una. Y dice, ya voy a buscar mi oveja, pero voy a dejar a la 99 ahí. Y ellas saben cuáles son las instrucciones. Y me imagino que de repente, no sé, se habrán quedado con el perro ovejero, me imagino, en esa época. No sé, yo no sé mucho de pastoreo formal, profesional. Pero yo me imagino que se quedaron con el perro pastor, ¿cierto? El perro pastor ladró dos veces y todas siguieron un caminito, me imagino. Entonces, ese caminito es importante que nosotros lo conozcamos. Ese caminito es que nosotros tenemos que tomar atención, ¿cierto? En la iglesia, tenemos que entender lo que se está predicando. Si no entendemos una palabra, ¿cierto? Tenemos que volverla a escuchar. Porque necesitamos entender esa instrucción. Porque ya nosotros sabemos cuáles son las instrucciones. No somos esa oveja joven que no sabe qué hacer o que se pierde, etc. Sino que ahora nosotros ya estamos recuperados, ya estamos en el rebaño. Y tenemos que encontrar ese camino. ¿Qué hace la oveja mientras el pastor no está? Se cuidan entre ellos, ¿cierto? Yo me imagino que se cuidaban entre ellos. Las ovejitas que estaban ahí. Orar unos por otros. Coloqué ahí Santiago 5.16. Obviamente, uno tiene que cuidarse entre nosotros. Hoy día, por ejemplo, el pastor hoy día no está. Anda en Santa Clara, creo, ¿cierto? Saludos al pastor y a la iglesia de allá. Perfectamente nosotros podríamos haber dicho, Carlitos me puede haber llamado. ¿Sabéis qué, Rodolfo? Podemos suspender el culto porque el pastor no está. Ni nos importa. Por último, colocamos un video grabado en YouTube. Nadie se da cuenta. Y no hagamos culto. Pero no. Nosotros nos juntamos. Tenemos una comunión. Más ratito quizás vamos a tener un momento de oración. Quizás alguien anda afligido el día de hoy. Inicia la oración de un hermano. Y tenemos que juntarnos a orar. No porque el pastor no está, no nos vamos a juntar. Las ovejas, mientras no está el pastor, no generan grupos. Yo no vi, yo no leí en esa parábola, ¿cierto?, que explicaba Jesús, que dijo, ¿sabéis qué? ¿Por qué 50 partieron por allá, 43 se fueron para allá, las que eran negras se fueron para allá, los del colo se fueron para allá. Están todas juntas, no generan grupos. Y ahí lo pueden buscar en Galatas 3.28. Son prudentes, actúan con templanza, cautelosos, moderados. Todos esos son sinónimos de prudencia. Las ovejas, mientras no están el pastor, son prudentes. Son moderados. No podemos hacer, como se dice, la zamba canuta, ¿cierto? Que no sé a dónde viene ese hecho, lo voy a estudiar, lo voy a traer para la próxima vez. Pero tenemos que ser moderados. Tenemos que ser moderados mientras el pastor no está, mientras los líderes no están. Practicar, tenemos que practicar la amistad. Proverbios 17. Practicar la amistad. No podemos ver a una persona nueva los domingos y no acercarnos a ellos a decirles cómo estás, quién eres, mira me presento, mi nombre es Rodolfo. No podemos dejar eso así de un lado. No podemos dejar que esa persona pase y a lo mejor es la primera y última vez que viene a una iglesia. No podemos dejar que sea un momento de domingo así por ser. Tenemos que practicar la amistad. Tenemos que preguntarle a nuestros amigos cómo están. Si usted tiene un amigo acá en la iglesia y hace rato que uno le pregunta cómo está, pregúntele cómo está. Oren juntos. Y también las ovejas instruyen a los niños en el camino de Dios. Me imagino que dentro de las 99 ovejas deben haber haber ovejas grandes, chicas, ¿cierto? Teneritas, chiquititos, ¿cierto? Entonces, instruyen a los niños. Y por eso nosotros también tenemos la escuela bíblica infantil. Por eso nosotros hoy día la carne andaba por ahí y vino a rear a todos los niños, ¿cierto? Les fue a enseñar la palabra de Dios. Porque es necesario hacerlo. Necesitamos los más viejos enseñarle a los más nuevos. Seguimos. Punto 2. Debemos santificarnos. Dejar la carne. ¿Qué dice Tesalonicenses 4? Del 3 al 8. La voluntad de Dios es que sean santificados. ¿Está bien, sí? Que se aparten de la inmoralidad sexual. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo. De una manera santa y honrosa. Sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos. Que no conocen a Dios. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios. Quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Y está claro. Más claro es el de agua, ¿cierto? Está claro. Ustedes, por ejemplo, si rechazan esto. Si dicen, no, ¿sabéis qué? No, la verdad que Rodolfo lo que predicó, no, ya lo he escuchado 3, 4 veces. No rechazan a Rodolfo. Rechazan al Espíritu Santo. Y yo traje aquí una estadística. Que me llamó mucho la atención. Que la busqué, la googleé, las comprobé y son reales. No sé si se verán tan bien, pero quizás después lo pueden ver bien. En YouTube. Que hay un movimiento cristiano que se llama Tabú. No sé si lo ubican. Es como una especie de agrupación que está en Internet. Y este movimiento Tabú hizo un estudio con cristianos. Lo recalco. Con cristianos. Es como si se hubieran ganado afuera de la iglesia un día. De toda la iglesia. Y empezaron a hacer un estudio. Y acá dice, desde el movimiento Tabú. Esto lo saqué de la página web de ellos. Realizamos una encuesta sobre el consumo de pornografía. A más de 4.000 cristianos evangélicos de toda Latinoamérica y España. Y el 90% entre 14 y 39 años. No, 90% entre 14 y 39 años. ¿Ya? Los datos que arrojó son realmente alarmantes. Y requieren de parte del liderazgo de la iglesia. Acciones concretas. Y medidas de emergencia. O sea, este estudio no se hizo ni en Dinamarca, ni en Australia, ni en China, ni en Japón. Se hizo en Latinoamérica ni en España. Por ejemplo, el primer gráfico que ustedes ven allá en la derecha. Dice, frecuencia de consumo de pornografía en hombres. Dice que el 100% de los hombres separados, divorciados o viudos ven pornografía. Recalco. Cristianos evangélicos. El 99% casados o con pareja, también lo ve. Y el 99% de los solteros consumió alguna vez pornografía. Acá dice. Por ejemplo, varias veces por semana, el 33% de los separados, el 20% de los casados y el 35% de los solteros. Son cifras alarmantes. Son cifras alarmantes. Si uno se va al otro gráfico, al de la izquierda, dice, frecuencia de consumo de pornografía por género o por sexo. Porque uno piensa que la pornografía solamente lo ven los hombres, pero no, también lo ven mujeres. El 99% de los hombres encuestados consumió alguna vez pornografía. Recalco. Cristianos. Y el 83% de las mujeres también consumió alguna vez pornografía. Y si uno dice, ah, ya, pero probablemente ese hermano consumió alguna vez y después se convirtió. Bueno, si eso lo llevamos a varias veces por semana. El 30% de los hombres encuestados consumen pornografía varias veces por semana. Y el 4% de mujeres. Entonces, hay un tema. Hay un tema con la sexualidad. Hay un tema con la pornografía. Es como, después les voy a dar un ejemplo muy bueno, pero hay un tema con eso. Y, bueno, abajo les dejo algunos links de este movimiento que, la verdad, lo descubrí haciendo la palabra y tiene hartos videos de YouTube bastante buenos que hablan sobre la amistad con propósito, las condiciones para iniciar un noviazgo, los límites del noviazgo, cómo terminar un noviazgo, cómo prepararse para el matrimonio, etc. Es bastante bueno, lo invito de repente a hacer un chequeo rápido y van al hueso, sí, van al hueso. O sea, de hecho yo vi, por ejemplo, el de noviazgo y está la pirámide del amigo con propósito, ¿cierto? Una etapa muy bonita, ¿cierto? Pero con muchos límites. Está el noviazgo, que es muy delgadito, y después está el matrimonio. Entonces ellos aconsejan también un noviazgo corto, pero sí conocerse mucho antes. Entonces está muy bueno esto para que lo puedan chequear más adelante. Entonces uno dice cómo lo aplica. Y uno se va a la historia de José y yo coloqué también ahí un ejemplo mío porque el otro día me acordé cuando el pastor dijo que usaba harto Instagram. Bueno, yo desintalé Instagram de mi celular y desintalé Twitter porque así como dicen y está comprobado que la marihuana o el cigarro es la puerta de entrada de muchas drogas, ¿cierto? Una fotografía erótica, a lo mejor no pornográfica, también es la puerta de entrada de la pornografía. Y eso es así. Aquí no me van a negatir que no, que no, que depende cómo lo miré, que es arte, que no, que es deporte, no. Es así. Y yo desintalé Instagram y Twitter porque la verdad es que tienen algoritmos, ¿cierto? Muy bien programados para que si tú buscas cualquier cosa, lo más mínimo que sea, que tenga que ver con productos de alto consumo, ¿cierto? Te lo voy a mostrar siempre. Ejemplo. Le prometí a mi señora que no ibas a echar mucho la talla acá arriba, pero ejemplo. Un día yo estaba en la casa y mi señora me dice, ¿supiste que se separó el Guaso Isla con su señora que no me acuerdo cómo se llama? Ella. Y yo le dije, no, y ella publicó algo en Instagram, me dice. Y se separó. Y como el Guaso es de la Católica, yo me metí y dije, no, nadie se separa de alguien de la Católica, nadie. ¿Qué se cree, le dije? Y yo me metí, la busqué en mi Instagram personal, la busqué, perfecto, y leí la publicación. Y quedó ahí. Y después con el tiempo, claro, y yo la verdad que no ocupaba Instagram mucho, la verdad tampoco, pero cuando cada vez que buscaba algo aparecía una mujer, en bikini, del mismo estilo de la señora del Guaso. Y es porque los algoritmos buscan, buscan y detectan lo que tú buscaste. Y detectan lo que tú buscaste. Entonces yo decidí, así como José y con la historia que le voy a contar ahí, arrancar de eso. Yo no, la verdad que no estoy dispuesto a jugar con eso. Porque siento yo que la sexualidad es algo tan nuestro que nos dio Dios, ¿cierto? Y más cuando uno está casado, tan nuestro de los matrimonios, que ¿por qué tengo que desvirtuarlo de alguna manera? Entonces, yo sé que todos se saben la historia de José, pero para los que no se saben lo voy a leer. Dice, José tenía un buen físico y era muy atractivo. Se parecía, bueno, parecía a mí. Parecía a mí. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuérdate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que contestó, Mire señora, mire señora, mi amo ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tan maldad y pecar así contra Dios? Y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. O sea, un día se dieron todas las cosas. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y rogó, acuéstate conmigo, pero José dejando el manto en manos de ella salió corriendo de la casa. Yo con Instagram y con Twitter preferí salir corriendo. Y yo lo invito también a eso, hermanos. Si ustedes ven lo que decía Carlitos delante, si ustedes ven que tienen mucho tiempo en las redes sociales, si tienen mucho tiempo en cosas que no definan, porque a lo mejor no solamente son las redes sociales, a lo mejor son en series, en Netflix, en Internet, en YouTube, en otras cosas, salgan de ahí corriendo, salgan de ahí corriendo. Porque es mejor, cierto, estar un día, cierto, leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios, lutiéndose de la palabra de Dios, que una hora en redes sociales. O dos días en las redes sociales. Entonces, de verdad, salgan corriendo de ahí, salgan corriendo de ahí. Y si no saben cómo salir corriendo, mándenme un mensaje y salimos, yo les ayudo a salir corriendo. Normas de proactividad espiritual. Tesalonicenses, después se salta, cierto, quiero saltar una parte que habla Tesalonicense sobre la venida de Cristo, que no es que no sea importante, pero yo creo que es para otra predicación. Y después salta el 5. Y hay varias normas de proactividad espiritual, que le llame yo, que debemos seguir. Ya casi que saca tu vasca, Señor. Hermanos, les pedimos que sean considerados con lo que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu. No desprecen las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y conserve todo su ser, su ser. Espíritu, alma y cuerpo. Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Hermanos, oren también por nosotros. Entonces uno puede ir un poco como desmenuzando esta parte de estas ornicencias, porque dice hartas cosas. Entonces, primero dice, hermanos, les pedimos que sean considerados, ¿cierto? Y hoy con lo que destaque considerado, que es igual a respetuoso, con lo que trabajan aduanamente entre ustedes. Y los guían y amonestan en el Señor. Es importante que nosotros seamos respetuosos con lo que nos amonestan en el Señor. Si algún día algún hermano te dice, hermano, siéntese más adelante. No tengo por qué enojarme. No tengo por qué amonestarme. Porque nos están guiando. Porque posiblemente ese puesto de ahí atrás está destinado para otra persona. Que a lo mejor como ve el puesto que está libre, le dan ganas de sentarse ahí. Como tú ya vienes ya cinco años a la iglesia, hace ya años, siete años, ya tú se puedes sentar más adelante. Yo no entiendo por qué de repente el pastor se sienta solo acá adelante. Y la verdad que es porque nosotros también sentimos que llevamos a la iglesia así como, ya ojalá que nadie me vea, me voy atrás allá, al final allá para que... No, tenemos que sentarnos adelante. Y si llena un hermano de bienvenida, el pastor o alguien te dice, siéntese adelante, siéntese adelante, amén, y adoremos adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hermanos también, ese era un ejemplo por si acaso. Y ojo que dice también, vivan en paz unos con otros. Pidan perdón y perdonen. Pidamos perdón y perdonemos. Es difícil pedir perdón. Yo viví perdón el lunes, después que me enojé con mi colega el viernes. Y también me pidió perdón. Y fue más bonito porque no hay cristiano. Entonces, yo creo que tenemos que vivir en paz. Porque si no vivimos en paz, ¿qué es lo contrario de la paz? La guerra. Y la guerra siempre se descontrola. Hermanos, también rogamos que amonesten a los holgazanes. Estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todo. Advertir la holgazanería espiritual. Es que uno tiene que advertirla. Pero uno tiene que ser con amor. Porque probablemente no todos los que estamos acá tenemos la misma historia que hay detrás. ¿Ya? Y aquí voy con esto. Que muchas veces nosotros decimos, ya pero hermano, ponte a orar todos los días a las 7 de la mañana. Entonces, pero hermano, es que yo termino de trabajar todos los días a las 3 de la mañana. Entonces, si me pongo a orar a las 7 de la mañana, duermo 4 horitas nomás. No, porque a las 7 de la mañana escucha a Dios. Entonces, eso no es ser holgazán. Holgazán es no orar nomás. Pero tenemos que guiar con amor. Tenemos que ayudar a los débiles. Si usted ve que un hermano está débil espiritualmente por ABC motivo, tiene que ayudarlo. No tiene por qué esperar que él le pida ayuda. O usted, acaso, si ven a una persona en la costanera, ¿cierto?, ahogándose, los van a dejar ahí, que se ahogue nomás porque no me pidió ayuda. Que se ahogue nomás porque no me pidió ayuda. No sé si a usted le pasaría eso. A mí no, yo me lanzo a rescatarlo. Creo. No sé si ahora pueden nadar mucho, pero... Es que antes nadaba harto, ahora no me metió, estoy harto al agua. Asegúrense de que nadie pague más por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino con todos. Yo recalqué ahí, todos. Porque esto no es de la puerta de la iglesia hacia adentro. Esto es con todos. La Biblia no es algo que tenemos que hacerle caso cuando somos con los cristianos nomás. Si no, yo aplico el orar uno por otro con los cristianos nomás, con mi amigo Danilo nomás, porque con él me gusta orar. No, es con todos. Es con todos. Porque si no es con todos, ¿para qué el mandato o lo que nos dice la Biblia? Nos dice que nosotros tenemos que ganar a todos para Cristo. Y ese es el mandato. A mí me dicen las chiquillas ya, bien. Bien, de evangelismo. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y ahí yo dice, den gracias a Dios en toda situación. Toda situación. Toda. Toda. Cuando me va mal. Cuando me va bien. Cuando el refri está lleno y cuando el refri está vacío. En toda situación hay que dar gracias a Dios. En toda. Porque en todas las situaciones es la voluntad de Dios. En todas las situaciones. Usted no está acá solo en el universo. Es la voluntad de Dios que sea así. Y por algo están pasando las cosas. No apaguen el espíritu. No desprecie las profecías. Sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno. Eviten toda clase de mal. Y esto conversa mucho con lo que hablábamos de José. Evitar el mal. Si ustedes ven que hay algo malo. Eviten el mal. Si ustedes ven que hay una página que no edifica. Eviten esa página. Evítenla. Hay aplicaciones. Estuve averiguando a propósito de esto. Me puse a investigar. Hay aplicaciones que uno puede conectar con el teléfono de cualquier pastor de acá a la iglesia. Y le llega un reporte a ese pastor de todas las páginas que tú tuviste. Podríamos instalarla en la red de hombres. A ver si... Entonces hay que buscarla por ahí. Si está por ahí. Y sería súper bueno instalarla. ¿Amén? Poquito amén. Poquito amén. Poquito amén. Creo que Python no va así. Los más pobres nos salvamos. Entonces. Mi señora me debe estar. ¿Por qué está tirando la talla? La nariz siempre me dice lo mismo. Y algo muy importante. Porque. Y con esto ya voy finalizando. Y vamos a ser yo. Tengo. Delante cuando estábamos ahí. Igual me gustaría hacer algo. Que hagamos entre todos. Algo muy importante también. Es que. Y termina esta. Pablo. Esta parte de la Biblia. Diciendo. Hermano. Ore también por nosotros. Porque finalmente. Claro. Yo estoy dando mucha advertencia acá. Algunos dirán. No el hermano. Súper hombre el hermano. Súper hombre. Pero la verdad que tienen que orar también por nosotros. Por mí. Por los que predican acá. Por los pastores. ¿Cierto? Porque finalmente nosotros también somos tentados. Y somos hombres igual que ustedes. Y tenemos debilidades igual que ustedes. Entonces es importante que. Así como. Quizás los pastores. Estamos orando por la iglesia. O estamos orando por personas. Ustedes también oren por nosotros. Porque. Finalmente. Dios. Nos tiene que cubrir a todos. Y todos somos ovejas también. Todos somos ovejas. Entonces. Como todos somos ovejas. Nos cuidamos entre todos. Y todos sabemos que hacer. Entonces cuando yo veo que el pastor también de repente anda triste. Oremos por el pastor. Porque por algo estará triste. ¿O no? Cuando el pastor está desanimado. Por algo estará desanimado. A lo mejor. Lo que dice siempre el pastor. Que de repente. No. Este mes fue. Desafiante financieramente. Imagínese usted. Cuando yo. He sentido desafíos financieros en mi vida personal. Cuando ya llega el día 29. Y ya hay que tirar de chicle las lucas. Yo me siento triste. Me siento mal. Digo. ¿Por qué no hago? No sé. Otras cosas. A lo mejor. No sé. Me dedico a hacer páginas web. No sé. Que yo también sé ese tipo de cosas. Y me pongo como triste. Me da como mucha tristeza. Y empiezo a pensar muchas cosas. Imagínense el pastor también. Imagínense los que están a la cabeza de la iglesia. Que también deben estar sufriendo. Deben estar. Oye. Nos estamos llevando a fin de mes. Tenemos compromisos. Tenemos que hacer esto. Tenemos que pagar a los profesores. Tenemos que pagar la luz. El agua. Y nos estamos llegando. Entonces tenemos que orar por el pastor. También. Tenemos que. Sería bueno que de repente. Un domingo. El pastor dijera. Ya. ¿Sabes qué? Vamos a orar por mí. Sería bueno. Sería divertido. Y todos oramos por el pastor. Porque también necesita ser animados. Y los pastores. Y Carlitos. Y Danilo. Y Roberto. Porque necesitan ser animados también. Y yo creo que es importante. Por eso aparece esto en la Biblia. No sé si quieren subir los músicos. Dice. Hermanos. Oren también por nosotros. Y mientras. Estábamos adorando. Y de hecho. Mientras venía en el taco. Yo venía adorando a Dios. Y venía. Pidiéndole que abra los autos. ¿Cierto? Como decía mi papá. Y Dios me entregaba una palabra. Y me decía. Que hoy día van a venir muchas personas. Que no tenían oraciones contestadas. Y fue. No sé. Yo decía. Pero Dios. ¿Qué hago con eso? ¿Qué lo digo nomás? Y Dios me dio una palabra. Y me gustaría que. Que también aprovechemos este minuto también para orar. Porque. En. Salmo 81.10 dice. Dice. Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca. Y yo la llenaré. Entonces yo creo que. En un acto de aplicar la palabra. Escuchamos recién. De estas 99 ovejas. ¿Cierto? Que finalmente. Sabían lo que tenían que hacer. Yo siento que. Hoy día. Está eso. Que hay oraciones no contestadas. Que probablemente. No sé. Dios. Sáname. Dios. Bendíceme. Dios. Tráeme esto. Pero tenemos que hacer iglesia. Entonces. No sé quién. A lo mejor. Le puede llegar esta palabra. Pero. Sería bueno. Que. Oremos. Por ti. Y. Y cuando digo oremos. No. No. Quiero decir así como. Ya voy a bajar yo a orar. Sino que. Levanta tu mano. Y. Nos vamos a acercar entre varios. Así. No es necesario tocar a la persona. Ni nada. Nos vamos a acercar. Entre varios. Y. No sé si. Quién. Tiene alguna oración no contestada. Y. Puede ser cualquiera. Así como. No hay preguntas tontas. No hay oraciones tontas. Tampoco. Entonces. Los que están cerquita ahí. Los que están más cerca. Los que están. Al ladito. Apliquemos. Apliquemos vida de iglesia. Oremos por esas personas. No sé si se pueden acercar a esas personas. No es necesario tocar a las personas. No es necesario. No sé. Hacerle cariño. Abrazarla. Ni nada. Solamente orar. Que es un manual claro. Padre Santo. De lo que tú nos pides. De lo que tú nos ordenas. Señor. Señor. Así como. Tú. En una palabra. Señor. Le diste. Vista al ciego. O con una acción. Señor. O. Con una acción. Y con una palabra. Señor. Levantaste al paralítico. Señor. Hoy día oramos por nuestros hermanos. Padre. No sabemos. Señor. Quizá. En lo profundo. Cuáles son las situaciones. Que están viviendo. No sabemos. No sabemos. Quizás. Que están. Por qué están. Señor. pidiendo algo. Por que esa oración. No ha sido contestada. Primero te pedimos. Padre Santo. Que tú. Moldees nuestra vida. Que. Si hay algo. Que hay que cambiar. Para entender. La respuesta tuya. Rómpelo. Y hazlo de nuevo. Señor. Rómpenos y hazlo de nuevo. Para poder entender. Que tú quieres de nosotros. Primero. Y luego. Señor. Luego que nos trates. Bendícenos. Padre. Bendícenos. Llévanos. Llévanos. A ese lugar. Donde queremos ir. Señor. Llévanos. Señor. A la sanidad. Llévanos. Señor. A quizá. Algún milagro. Algún. Alguna sanación. Señor. Con alguna relación rota. Señor. Quizá. Señor. Sanando. Padre Santo. Herida. Señor. Del pasado. Quizá. Señor. Porque. Algún milagro financiero. Padre. Ven. Señor. Y hace milagro. Nuestros hermanos. Contesta. La relación. Padre. Pero. Señor. Que podamos entender. Señor. Que podamos entender. Que es lo que tú quieres. De nosotros. También. Ayúdanos a hacer iglesia. Señor. Ayúdanos. Señor. A entender las instrucciones. Señor. A. A saber. Señor. Que tenemos que hacer. Cuando quizás. Los líderes de esta iglesia. Andan buscando. Padre Santo. Esa oveja perdida. Ayúdanos. A quedarnos aquí. Saber que hacer. Entender las instrucciones. Que tú nos mandas. Padre. Gracias. Señor. Gracias. Padre. En nombre de Jesús. Amén.